¡Suscríbete al canal! Puede ser usted o puede ser yo. Y también un montón de escondite. Estamos hablando, sí, de esto que ve en pantalla. Y de pronto pensamos que nosotros no la tenemos. Pero bueno, las chinches de cava son muy comunes. Son pequeños insectos, como lo ven, parásitos de color rojizo que pican la piel para alimentarse de la sangre. Son del tamaño, ¿sabe de qué? De una semilla de manzana, del huesito que está. Son pequeñas, son pequeñas, pero sí se alcanzan a ver. Sus lugares predilectos para esconderse son las grietas y las fisuras, por ejemplo, de colchones, en la base y estructura de la cama, en las cabeceras, en distintos objetos. Bueno, también se les puede hallar debajo de una pintura, así que está como craquelada, ya sea tanto de la madera como de la que está en la pared. En las costuras también de muebles tapizados, en las placas de los interruptores, de la luz, de las tomas eléctricas o debajo de la alfombra, ¿sí? En todos lados están las chinches. Y bueno, ¿cómo llegan hasta ahí? Es que se transportan en la ropa, en el equipaje, por ejemplo, haga este ejercicio. Se va de vacaciones, época de verano, época de vacaciones. Usted dice, yo no tengo chinches en mi casa, pero llega a algún lugar donde posiblemente allá, se puede meter en su maleta y usted la trae a su casa. En muebles, en ropa de cama, en cajas, todo eso cuando lo transportamos, por ejemplo, en una mudanza, o llegamos a vivir o alquilamos un departamento que está, por ejemplo, amueblado, puede ser que nosotros nos traigamos a nuestra ropa o en alguna parte porque se transportan de manera muy fácil. Estos parásitos, por lo general, pican, ya sabe, en el cuello, en los brazos, en las manos y dejan una mancha rojiza. Pero para pronunciar el tema, está con nosotros Roberto Medrano. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. La semana pasada hablamos de la temporada de ratas, pero tú me decías que las chinches en la cama son mucho más comunes de lo que pensamos. Correcto. Es un problema que está en toda la ciudad, básicamente. ¿Sí? Y se reproduce muy fácilmente. Una sola puede dar hasta 360 huevecillos en un mes y, por lo tanto, puede afectar, obviamente, el entorno de una familia. De lo que yo estaba platicando es que uno de pronto dice que nosotros somos una familia muy limpia, pero no tiene que ver tanto con la higiene, ¿o sí? No, no tiene que ver tanto con la higiene. Más bien, se encuentran lugares más limpios. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque entre más limpio esté tu piel, es más atractiva para ellas. ¡Guau! Así es. Ahora, ¿cómo las exterminamos? Eh, forma de exterminar, primero que nada, escoger un producto que diga que es para matar chinches, pero primero que nada es verificar que el producto no contenga diclocorbos. Ajá. Porque es un activo. Diclocorbos es un activo que está relacionado con desarrollo de tumores cancidígenos. Entonces, obviamente, hay que utilizar productos únicamente que tengan etiqueta de seguridad y estén recomendados por la OMS. Oye, ¿tienes aquí en esta mesa varias cosas? ¿Qué son? Mira, este es un detector de temperatura, este es un detector de humedad, este es un detector de distancias, y esta es una lámpara. Esta lámpara es muy importante porque es la forma que detectamos los huevecillos de chinches. Ahora, esto lo usa un profesional, ¿no? Como tú. Sí, sí. Porque no es así como que yo me voy a comprar mi pistola para matar las chinches, ¿no? No, 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 pero este es muy, es fácil de conseguir, esto lo pueden conseguir, este, es UV, luz UV, y con eso pueden ver las, este, los huevecillos. ¿Por qué podrá ser peligroso una plaga de chinches de cama? Hijo, te falta simplemente todo el dormir. Sí. Las ocho horas que pasas de reposo absoluto, no las duermes, al día siguiente, obviamente, tienes, este, los, los, el día quebrado, ¿no? Nada más para que sea una idea, porque yo creo que cualquiera de nosotros puede ser reticente a la recomendación. La semana pasada tú me dijiste que tú tienes, dentro de los servicios que haces como fumigador, uno de los principales es este. ¿Aproximadamente cuántos servicios para matar chinches en cama haces? El 80% de todos mis servicios son de chinches de cama, y todo es porque utilizan productos inadecuados, productos que no tienen seguridad, y por lo pronto, también, este, productos que no son aptos para el consumo o estar en el consumo humano. Deja de eso, Roberto, ¿sabes por qué es? Porque pensamos que nosotros no van a llegar las chinches. Exactamente. O sea, las hacemos un tema muy fácil. Es muy fácil de transportar, lo puedes hacer en un taxi, en un avión, en un hotel, en cualquier lugar te lo puedes encontrar, y sobre todo en lugares donde no tienen un control. Ahí está. Bueno, ya lo saben, hay que cuidarnos. A final de cuentas, más allá de que nos moleste por el ruido de que nos pica o que no nos deja dormir, como dice Roberto, bueno, puede convertirse en un problema de salud en nuestra casa. Aguas con las chinches de cama. Él es Roberto Medrano, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, estás bien. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!